Edmundo González Urrutia estuvo en una entrevista anoche con CNE y allí tuvo que tener mucho cuidado. La FAM y todos los organismos de inteligencia estaban pendientes. Ya le habían advertido a Edmundo González Urrutia que no podía decir la palabra dictadura, que tuviera mucho cuidado con lo que iba a pronunciar y así fue. De hecho no pudo dar todas las respuestas que las personas estaban esperando y de hecho incluso el periodista quizás se pasó un poco tratando de sacarle más información cuando esto podría ser incluso hasta una maniobra del régimen para buscar cualquier excusa. Él no habló de dictadura, habló de 25 años o 30 años en una situación difícil. Habló de que hay mucha discordancia, que hay ciertos problemas económicos y no pudo ni siquiera tampoco agradecer a María Corina Machado. Casi no pudo hablar de María Corina Machado. Pero señores, ¿qué significa esto? Algunos hablaban y decían esto de que él no esté endosando los votos de María Corina Machado ni aceptando esto a nivel internacional podría afectarlo. Por supuesto que no. Es que eso es parte de la estrategia y es muy importante que este señor no caiga en ningún problema. Por ejemplo, no responderle a Diosdado Cabello y a Diosdado Cabello le ha dicho de todo y cuando le preguntaron a Edmundo González Urrutia dijo no tengo ninguna ningún comentario respecto a eso. Eso es lo que se le ha estado diciendo Edmundo González Urrutia. Señores, cualquier excusa donde él diga algo de Estados Unidos, donde él diga algo lo pueden detener. De hecho, se atrevió todavía a decir ya por fuerza de que todavía tenía un poquito de temor de que fueran a anular lo que fuera el tarjetón de la MUT. Y por supuesto, le estuvieron preguntando de que si tiene miedo al fraude. Nunca habló de fraude. Habló y simplemente trató de mantener una especie de cordura como si no estuviera pasando nada. Algunos quizás se molestan con esto, pero recordemos que no podemos dejar que él caiga tampoco en las trampas del régimen de Nicolás Maduro. No decimos que el periodista lo hizo a propósito. Al contrario, a pesar de un poco de esfuerzo que estuvo dando, él se mantuvo bastante consciente de lo que estaba sucediendo. Edmundo González Urrutia hubiera sido detenido enseguida solamente con haber dicho que esta era una dictadura. Por decir que esto es una dictadura, lo hubieran detenido. Esta es la manera en que él debe actuar. Recordemos que él es quien está ahora mismo candidatizado. María Corina Machado no, a pesar de que se digan que puedan haber cambios hasta 10 días antes. Y lo más que él pudo hablar fue de que María Corina Machado podría tener cualquier tipo de lugar en el gobierno. Pero recordemos que ella está inhabilitada para el régimen, para funciones públicas. Es decir, ya Urrutia dijo algo que estaría en contra de la ley. No puede ponerla a trabajar porque en este momento ella está inhabilitada para cargos públicos. Él podría decir una asesora, una asesoría. Fue lo más que pudo decir y aún así lo dijo ya por insistencia. Él tiene que tener mucho cuidado, señores, porque en 48 horas nosotros vamos a saber realmente si el régimen de Nicolás Maduro ha dado algún tipo de negociación o no. Y también lo vamos a ver por qué, porque él va a estar en Aragua junto a María Corina Machado y veremos muchas cosas. Es verdad, veremos si realmente está bien de salud o si puede caminar o no. Sabemos que es un señor de 75, 76 años y por supuesto que María Corina Machado es quien lo lleva a él. Pero este sábado nos vamos a dar cuenta realmente si hay todavía fuerzas internas dentro del chavismo y el madurismo que quieren más que nada desacreditar más la palabra que Nicolás Maduro habría dado a las negociaciones. Es porque se habla de una amnistía, es cierto que él habló de la amnistía y esto él lo había hablado desde antes y lo hemos escuchado incluso de María Corina Machado. Hay que ver hasta dónde se puede lograr una amnistía, pero en el momento se habla de una amnistía. No se pudo hablar muy bien de a quién le darían la amnistía, pero se sabe que ya Manuel Rosales de un nuevo tiempo ha estado buscando y tratando de ver cómo realizan este tipo de investigaciones. Indultos, este tipo de amnistía, estas cosas que se sugieren y que otros analistas han dicho puede venir un cambio en la en el gobierno verdad en Venezuela, pero todavía no se va a encontrar justicia. Entonces algunos dicen que esto se podría sentir un poco mal. Recordemos que Edmundo González Urrutia forma parte de esta herramienta y él él no va a decir que la gente no es que no va a votar por él simplemente porque por María Corina Machado o sí o no, pero él no puede tampoco pisarse y decir que él va a ser un títere. Es lo mismo que ocurrió en Panamá, Ricardo Martinelli, candidato favorito, lo inhabilitaron y le tuvo que traspasar eso a su a otra persona sustituta, que es el actual presidente. Lo mismo podríamos estar viendo acá María Corina Machado toma y le da esto a Edmundo González Urrutia y este será entonces el presidente de Venezuela. Esto por supuesto para una especie de transición y no significa que María Corina Machado no pueda participar, al contrario, si María Corina Machado ha sido víctima de persecuciones y de cuestiones jurídicas que se pueden demostrar que fueron falsas, por supuesto que entonces ella se reintegra. Al igual que pasaría, por ejemplo, en Panamá, Ricardo Martinelli, que ha salido, ha tenido que asilarse en una embajada por una persecución política, siendo el número uno de las encuestas. Y esto lo hemos visto antes también con Lula de Brasil. En algún momento también sucedió y estas cosas suelen arreglarse después. Pues el problema es que el que firma ahora mismo, el que puede firmar luego del 28 de julio, una vez que se sea el presidente electo sería Edmundo González Urrutia. María Corina Machado no, o sea, quien debe y que no podrían obligar sí o no a firmar sería Edmundo González Urrutia. Algunos han hablado de una estrategia muy bastante llamativa. El asunto es que Nicolás Maduro ha querido decir como que él no es un candidato o un presidente manipulable y ha tratado también de insultar de alguna manera a Edmundo González Urrutia, pero eso no ha servido de nada. Estamos hablando de algo inédito. Estamos hablando de algo casi nunca visto antes que la gente salga a votar por una persona, pero realmente es el avatar de otra persona. Por supuesto que Edmundo González tampoco quiere sentirse mal con esa situación y se le ha dicho que él tiene que decir que él es el que va a mandar, que él es el que va a escoger todo y por eso lo estuvieron forzando bastante. Pero por ejemplo, dijeron ella puede participar en cualquier área del gobierno si así lo desea. Ella es una dirigente política muy capacitada, fue la mayor votación en las primarias y tiene una aceptación importante. No veo ninguna contraposición que pueda ocupar algún cargo relevante dentro del gobierno sin duda. Así lo dijo. Esto podría ser lo único que dijo que es contrario a las leyes. ¿Por qué? Porque si está inhabilitada, en teoría, ella no puede participar en ninguna área del gobierno, a menos que sea ad honorem o a menos que sea como asesora. Es lo que hemos dicho. Entonces vamos a ver ahora este sábado. Este sábado va a ser muy importante. 48 horas para saber realmente cómo se va a comportar el régimen. Esto es como una especie de experimento y por supuesto han tratado de preparar a Edmundo poco a poco. Él empezó con estas entrevistas, después comenzó a salir un poquito más, fue a la universidad, ya ha caminado algo por ahí. Diosdado Cabello sigue diciendo que él tiene algo malo, que está enfermo. Le quiere echar la culpa a María Corina Machado por lo que le pase a Edmundo González Urrutia. Y con eso, por supuesto, que también estaríamos viendo cómo quieren crear una especie de matriz de opinión para hacer dos cosas. Uno, de pronto hacer algún tipo de situación que podría dañar o no la imagen o como individuo a Edmundo y que esto a su vez la gente vaya a decir que fue por culpa de María Corina Machado. Es muy difícil, pero el régimen maneja varios escenarios. Este es un escenario bastante inédito, como lo ha dicho Edmundo González Urrutia. Es bastante inédito, pero aquí vemos que aunque Urrutia no haya dicho en CNN que haya dicho que María Corina Machado, lo que ellos querían que dijera, que sí, que gracias a María Corina Machado, él está allí, él se mantuvo bastante bien así porque la gente, el pueblo sabe muy bien las razones por las cuales él lo dice. Él no puede decir que María Corina Machado todo esto y lo otro. En cambio, María Corina Machado sí tiene que hacer eso, tiene que hablar, ensalzar a Edmundo González Urrutia y se tiene que saber que esa es la estrategia. Y lo hemos visto como la gente hace en coro Edmundo, Edmundo. Así lo ha hecho María Corina Machado. Ella es la que le ha tocado más el peso y todo esto, pero es lo que toca y es lo que falta ahora a ver. Entonces, Diosdado va a tratar de dividir un poquito la oposición, decir que nadie, que no mencionó a María Corina Machado, que no hizo esto, que lo otro. Va a tratar de ir por ese lado o por el otro, pero es muy difícil lo que ya ha logrado María Corina Machado con la gente. Lo vamos a ver este sábado. Este sábado es el día D, ¿verdad? O es el día S por ser sábado, que vamos a ver realmente qué es lo que va a hacer la FAM, qué papel va a ocupar Padrino López, qué papel va a ocupar Diosdado Cabello. Si vemos colectivos, sabemos quién los envía. Si vemos a la FAM defendiendo, también sabremos entonces la postura. Esto es una de las cosas más importantes y por supuesto que este señor que hace ni siquiera 20 días o 30 días pensó que iba a ser el candidato. Ahora lo vamos a ver en una en una marcha multisúper extraordinaria y veremos cómo va a ser la actuación de él. Un señor que habla muy pausado, un señor que que solamente tiene que hacer eso, que lo vean al lado de María Corina Machado y que diga algunas palabras y ya. María Corina Machado tiene de sobra de lo que le podría faltar a Edmundo. Y Edmundo tiene exactamente lo que se necesita. Una persona que esté allí para poder enfrentar todas las otras cosas malas que quizás una María Corina Machado no haría. Por ejemplo, darle una inmunidad, amnistía a varios de ellos. Y allí es donde está Diosdado Cabello viendo para ver si lo incluyen o no. Este sábado nos vamos a dar cuenta si lo incluyeron o no, porque de no ser así, entonces veríamos cómo mandan a los colectivos para ese día en Aragua. Así que recordemos que Machado fue inhabilitado por la Contraloría General de la República por 15 años, pero sin ninguna sentencia en mano, sin ningún documento real. Y esto, por supuesto, de todas formas le impidió que la metieran dentro de esto. Y le preguntan, Edmundo Gonzalo Urrutia, ¿por qué usted sí lo metieron? Quizás no lo vieron venir o quizás es parte de una tregua. Una tregua porque pensaron que quizás María Corina Machado no iba a poder hacer este tipo de promoción a Edmundo Gonzalo Urrutia. Porque señores, si María Corina Machado no hubiera salido a hacer este tipo de acciones que ha hecho desde antes, la gente no estaría entonces ahora mismo esperando para este sábado a un Edmundo Gonzalo Urrutia. Ese día vamos a saber si hay o no, si habrá o no elecciones, por lo menos por parte del régimen de Nicolás Maduro o por parte del chavismo Diosdado Cabello y el PSUV. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.